¿Qué es el asentamiento de la 304 Tierra del Incaño Concesión? ¿Qué es el asentamiento de la 304 Tierra del Incaño Concesión 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 Conces La gente más necesita, las cosas se van tan arriba, los alquileres ya no dan abasto, el salario es algo mínimo. Yo creo que una persona, un hijo, no manda con 400 pesos a la escuela. Entonces eso también tiene que mirar el gobierno. Y de tantas cosas más que vienen por detrás, el jubilado cuánto está cobrando, cuánto sale un medicamento hoy en día, cuánto está una leche, cuánto está un yogur, cuánto tenés que tener para ir a un hipermercado. Y no solo estamos hablando de la comida, hablemos en el estado de la luz, hablemos el gas, hablemos el agua, ¿cuánto estás pagando la luz?